Buenos días, ahora traemos en este video lo que es la limpieza de los casquillos para antes de la recarga, para dejarlos preparados para la recarga, que es lo que vamos a utilizar en este caso una esponja scrub right, o esponja dura que le llaman, esponja verde, un drymer con un cepillito de cobre, puede ser con un cepillo sencillo si no tienen drymer un deburris, este deburris es para poder devastar tanto el interior del cuello del casquillo si, como el exterior, son aditamentos que debemos de tener, en este caso la capsule para darle un poquito de mayor brillo a nuestro casquillo, si, y acetona, acetona es la que se utiliza para limpiar las uñas, este, las mujeres, del esmalte y, y quitarle un poquito la grasa que pudiera tener, o el olor a, a capsule, el casquillo, y un trapito para poder remover toda esa grasa, este, vamos a empezar, si, ponemos un poquito ahí de, de capsule, es cualquier cosita, si, con la punta de los dedos, si, se le unta un poquito aquí al casquillo, si, se le esta untando, con la, con la esponja dura, o scrub right, o fibra verde, si, se le da un poquito una talladita, si, no muy recio, si, y vemos que le regresa el brillo, si, aquí esta el brillo, aquí lo estamos viendo como empieza a brillar, si, nuestro casquillo, si, esto es más que bien estética, si, este, para traer nuestros, nuestros casquillos bonitos que se vean, si, aquí le damos, este, brillo, si, y aquí tenemos nuestro, nuestro casquillo, ya mejor, más limpio, más, este, más estético, si, se le pone un poquito de acetona, si, para poder quitarle lo que es el olor a capsule, y quitarle cualquier grasa que pudiera tener, si, si, y aquí tenemos el casquillo más brilloso que el que teníamos anteriormente, si, entonces que es lo que se hace primeramente, lo que hay que desgastar, darle un poquito de mayor firmeza, si, al, al cuello de nuestro casquillo, con este, con la punta, lo que se hace es por dentro, cada vez que se dispara, se expande, y se mueven unas, unas pequeñas milésimas, entonces lo que se hace, es embotellar lo que le llaman, si, al, al cuello del, para poder que a la hora pueda poner la punta, pues no se batalle, y darle un, un pequeño de caminito a, a la punta y que no batallemos, si, por otra, por, por la parte posterior, este, tiene, tiene lo que son estos picos, lo cual se introduce aquí, si, el casquillo, y se le da vuelta, esto es para, 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 desgastar, si, y darle, darle, darle mayor, si, aquí lo vemos, darle mayor tranquilidad ahora, a la hora de entrar, la punta, si, todo esto nos va a servir a futuro ya que vayamos recargando, si, con el driver, si, con el driver, se le va a dar una limpieza por dentro, ya que se puede encontrar, así, de polvo, que ya se habían utilizado, que no se tomaron, o que se tomaron, o se quedaron ahí, si, darle un poquito, aquí lo que es en el cuello, para quitar lo que hizo el robot, un poquito, si, algunos detallitos, darle un poquito, lo que es, este, por la parte de afuera, si, podemos estar haciendo eso, para que si quede algún detalle, ahí, de polvo, de polvo, si, para quitárselo, si, ya que lo tenemos, para que salga, este, los residuos de polvo, que tenemos, si, aquí ya quitamos el primer, si, con el mismo cepillo, podemos estarle limpiando, hay que limpiar muy bien esta parte, ya que entra el primer, y tiene que quedar a la medida, entonces, con esto, si, si quedó algún residuo, por alguna cosa, este, ya le damos una limpieza, de los residuos que pudiera tener, y este, y así a la hora de introducir el primer, no batallemos, y ya tenemos ahí el cepillo listo, si, que ocupamos, este, acetona, para limpiarlo, y quitarle los residuos de cápsule, si, o de cualquier otra grasa que pudiéramos tener, si, el de burris, muy importante, si, una franelita, de scotch bright, o, o, o fibra, fibra dura, fibra verde, si, un drymer, con una, un cepillito aquí, este, de cobre, si, para darle una, una mayor limpieza, si, y pues sería todo, este, poquito a poquito vamos a ir viendo cada una de las formas, de algunos tips, para darle al casquillo, es muy importante, si, esta de la cápsula es para darle una pequeña idea, este, cualquier comentario, este, lo pueden escribir ahí, en mi canal, y, por cual, este tip, dándole, un poquito, algunos tips ahí, para, para la recarga, gracias, adiós.